Hola, buenas amigos de Ciencia y Espíritu. Hoy, 14 de noviembre, presentamos los Infomatrix con Miguel M.V. y Sandra Suárez, la periodista Sandra Suárez. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, muy bien. ¿Qué noticias nos puedes traer hoy? ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, hoy voy a hablar un poco de todo, pero principalmente hablaremos de internacional, porque han pasado muchas cosas en el mundo que no han salido en algunos de los medios principales, y vamos a descodificarlos un poquito. Vale, pues comenzaremos a descodificar una noticia internacional, pero como siempre, estas noticias de alcance cósmico. El campo magnético solar está a punto de cambiar su polarización. Parece una noticia que no tendría ningún tipo de interés, pero parece que estos cambios de polarización pueden causar serias averías en, diríamos, dispositivos informáticos, GPS y demás, lo que produciría un caos, ya que todos estamos conectados a Internet y otras plataformas que funcionan totalmente con electricidad. ¿Qué te parecería que hubiera una catástrofe de este tipo? Prefiero no pensarlo, porque creo que no estaríamos muy preparados para esto, aunque ¿qué dicen los científicos? Bueno, los científicos suelen decir, y desde 1975 estudian todo lo que sería el campo de radiación del sol, dicen que es la mayor actividad, diríamos, que tiene en estos momentos el sol, y que cada vez que sube o eleva esa cantidad de, diríamos, explosiones, puede cambiar o tender a cambiar su polarización. Aunque no está al 100% confirmado, seguramente en los próximos días recibiremos más noticias desde la Universidad de Stanford, Estados Unidos, que es la que más está estudiando este fenómeno. ¿Pasamos un poquito a noticias internacionales más comunes? Sí, porque, bueno, la verdad es que tenemos que hablar de una triste y repugnante noticia, porque, bueno, el director del Departamento de Investigación de la India ha dicho que, bueno, ha firmado y ha defendido la postura de que, como no se pueden evitar las violaciones, mucho mejor disfrutar de ellas. Entonces, no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece bastante denigrante, ¿no? Bueno, la India es uno de los lugares donde se producen mayores violaciones, donde, diríamos, que la ley no acaba de consumarse al 100%. Todo este tipo de vejaciones que se están cometiendo con las mujeres, pues, bueno, no son, diríamos, solamente en la India, sino en lugares de todo el mundo, y especialmente en países que están un poco emergentes o que son del tercer mundo. Yo, la verdad, es que lamento que pasen estas situaciones y esperemos que no pasen ni aquí ni en ningún lugar más. Sí, lo que, lamentablemente, en la India cada vez afecta a mujeres más jóvenes este tipo de violaciones, y al respecto a estas declaraciones, bueno, asociaciones de mujeres han dicho que, bueno, han pedido la dimisión del director del Departamento de Investigación, porque recordemos que el pasado mes de septiembre una chica de 23 años murió por, bueno, por los golpes de, sufridos por una violación masiva en un autobús. Entonces... Ya que vemos que no es muy eficaz, esperemos que dimita lo antes posible. Que dimita y que se tomen medidas al respecto, ¿no? Yo creo que también es un poco la cultura, ¿no? Si se educa de otra manera a las niñas, quizás también se cambia algo. Entonces... La relación de la mujer, y sobre todo en países del tercer mundo, o países que están emergiendo, es fundamental para poder cambiar esta lacra que nos afecta en estos lugares. Bueno, y continuamos, lamentablemente, con otra terrible noticia, porque, bueno, el reparto de ayudas a las víctimas del ciclón en Filipinas sigue sin llegar, y la ONU insta a agilizar este trámite para que lleguen todas las ayudas de muchos países hasta allí, ¿no? Que está todo un poco, como si dijéramos, patas arriba, ¿no? Porque, claro, muchos países están enviando allí medicamentos, alimentos, pero no acaban de llegar, entonces, claro... Sí, siempre en este tipo de catástrofes, lo que diríamos que causa más pudor o que causa mayor estupor es que no hay una buena organización. Básicamente porque estos países no tienen infraestructuras suficientes como para poder adaptarse a todas las ayudas que reciben, pero yo creo que con la ayuda de ONGs que están trabajando bien en el terreno, que conocen bien Filipinas, y diríamos que la ONU va a poner cartas en el asunto, pronto podamos tener una solución y que las pobres familias que han perdido sus casas o familiares puedan restablecer otra vez su vida cotidiana. De hecho, las Naciones Unidas han lamentado que aún no hayan llegado los suministros, además, también hay que decir que las Naciones Unidas no ha culpado a las autoridades de Filipinas, sino que ha reconocido que ha hecho un gran trabajo, lo que aún miles de personas se encuentran, sobre todo en la parte de la periferia, se encuentran sin atención médica, obviamente sin ningún tipo de ayuda de nadie, y esto, bueno, desde aquí queremos mandar nuestro apoyo a todas las víctimas de Filipinas y a ver si se pueden agilizar un poco estas ayudas para que lleguen y para poder ayudarles en lo que se pueda, porque en estos momentos toda ayuda es poca. Por muy rápido que se quieran hacer las cosas, toda ayuda es poca. Y en lo que es referente a Nacional, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué noticias nos traes? Bueno, yo creo que hoy el tema del día es estos 12 tarras que saldrán de la prisión seguramente esta tarde, por lo que, bueno, y te preguntarás por qué salen, ¿no? Sí, diríamos que la doctrina paró desde esta sentencia de Estrasburgo, ha cambiado todo mucho. ¿Qué nos puedes explicar más sobre eso? Bueno, pues estas siguen, saldrán 12 personas, bueno, por delitos varios, sobre todo por atentados, ¿no? Son los, por así decirlo, los cargos que más han, por los que más han estado imputados y, bueno, yo creo que es un insulto, ¿no?, a las familias de las víctimas, porque por mucho que una sentencia dicte esto, yo creo que no podríamos tolerar que salieran, ¿no? Es que una garantía de que, de aquí a unos años, por mucho que ahora esté calmada, ¿no?, ETA, no puede ser... Sí, la verdad que todo lo que será limitar condenas a asesinos o a personas que han matado, ya sea por credos o por, diríamos, otro tipo de asignación política, es lamentable. Yo creo que Estrasburgo se equivoca, que está en una situación delicada, porque no es fácil valorar cómo se puede separar, diríamos, ese derecho que tienen las personas a no estar encarcelados muchos años con los derechos que tienen las víctimas, que son las que padecen, las que han sufrido y, claro, estamos en una dicotomía que cuesta un poco dilucidar cómo las víctimas se enfrentan a esto. Me consta que la mayoría, diríamos, que la Asociación de Víctimas de Terrorismo no acepta en absoluto esta propuesta y yo creo que todo tendría que quedar en un término medio. Es decir, si las familias de la Asociación de Víctimas de Terrorismo piden unos años, si los jueces piden otro y Estrasburgo piden algo, creo que tendría que haber un término medio para que todos, en su justa medida, tuvieran sus derechos garantizados. A ver, lo que no puede ser es que una persona que le ha quitado la vida a otra salga, se vaya de rositas de esta manera y más porque lo diga Estrasburgo. Yo creo que, en ese sentido, la Asociación de Víctimas para el Terrorismo está actuando bien, está haciendo presión, pero bueno, la presión en estos momentos no está sirviendo de nada porque, como decimos, van a salir 12 personas más a la calle esta tarde y, bueno, desde aquí queremos apoyar a todos los familiares para que sigan en su lucha y, bueno, hay muchos ánimos. Y esperamos que esas 12 personas que tienen su libertad la aprovechen y enmienden los errores de los que ya han cometido. Exacto. Bueno, lo que sería en plano internacional, nos queda una noticia de alcance internacional. Yolanda Sáenz, Wikileaks, vuelve a dar una noticia y esta creo que es ya de impacto. Se trata de que Estados Unidos busca limitar a 12 países la conectividad a Internet. ¿Qué te parece? Yo quiero saber una cosa. A ver, hasta ahora Internet no era un derecho ilimitado que teníamos todos en todas las partes del mundo porque yo creo que esta es la idea que nos han querido vender, ¿no? Claro, porque la idea de los expertos de Internet es decir que Internet es compartir y hoy más que nunca, pues, Yolanda Sáenz nos ha vuelto a compartir otro documento. Se trata de limitar la libertad de acceso a Internet y obligar a los proveedores a suprimir contenidos por solicitud de los dueños de los derechos de autor. Un acuerdo de transpacífico promocionado por los Estados Unidos. La página de Yolanda Sáenz compartió con algunos medios internacionales el borrador del acuerdo de asociación transpacífico, que las siglas en inglés son TPP. Lo que se trata de este acuerdo es que aumentan los plazos en protección de materia de derechos de autor y lo que obligaría a los proveedores a cerrar determinadas webs o a cerrar determinados contenidos porque el autor se lo pide. ¿Qué te parece? Me parece un poco mal, ¿eh? Yo creo que cuando no es una cosa es otra, ¿no? Con Internet siempre estamos en problemas. Los países con los que está negociando Estados Unidos, para que te hagas una idea, son los que son, diríamos, tienen más del 35% del PIB mundial. Estados Unidos nunca juega de farol y siempre va un poquito más allá. Ahora, diríamos que Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia, Singapur, Vietnam, Chile, Perú, Canadá, México y Japón son los que estarían negociando este tipo de tratado con Estados Unidos. Mientras que hay un curioso dato. Aparte de estos países, 600 empresas solo tendrían acceso a esta información. O cual quiere decir que millones de empresas que trabajan en Internet se quedarían fuera de ella. ¿Qué te parece? Pues bastante mal, la verdad. Un poco de discriminación, ¿no? Frente a estas empresas. Y ahora que hablamos de empresas de tecnología, así que hablamos de tecnología, quiero contarte que todos, o la mayoría de la gente tiene un producto Apple, si no sería un iPad, no sería un iPhone o un iPod, cualquier tipo de iPad. Pues aquí una noticia de alcance internacional y que la verdad nos ha sorprendido mucho. Y es que Apple en Italia está investigada. Está investigada por un fraude de más de mil millones de euros. Pues una cantidad nada despreciable, ¿no? Hombre, con todo lo que ganan, ¿no? Todo el mundo. El otro día apenas sacaban el nuevo iPad y, bueno, unas colas. Pues la mescalía de Milán ha iniciado una investigación a la subsidiaria italiana del gigante tecnológico Apple, que ha supuesto el fraude de tibetano en Italia que supera los mil millones de euros. Se llevó a cabo el registro en su sede de empresa, ubicada en la céntrica plaza milanesa de San Mibra, donde la policía se incautó en busca de pruebas de material informático y telefónico. Los investigadores dicen que en el 2010 defraudó 206 millones y en el 2011 832. Yo tengo que añadir, Miguel, que por mucho que sea Apple y por mucho que todos tengamos algo Apple, me parece un poco feo, ¿no? Esto de con todo lo que ganan, yo creo que podrían pagar perfectamente. Podrían pagar a Apple que pueda demostrar que ese fraude no es así. Y si no, pues... Si hasta los pequeños hacen a Apple, ¿cómo no va a hacer? Esperemos que Apple rinda cuentas y si no, pues que pague. Pues sí, pues bueno, desde aquí queremos recordar nuestra programación a las 21, como todos los días, Infomatrix, que se repite cada tres horas. Luego a las 21.30 tenemos el documental La Verdad sobre el Titanic, que es lo que no nos contaron, ¿no, Miguel? Muy interesante. Creo que cambia mucho y dista mucho de la película. Hombre, yo creo que todos hemos visto Titanic, o sea que seguro que... De hecho, ayer la dieron en algún canal, en alguna cadena privada. Pues yo creo que no nos dejará indiferentes. Bueno, a las 22, la segunda parte de Red Ibérica de Luz, con Jorge Daluz y Liliana, que bueno, nos hablan del próximo 14.00 Encuentro Peninsular. A las 23 tenemos la conferencia de Josep Pamias, que son propuestas para desmedicalizar, también muy interesante, porque bueno, nos hacen propuestas, ¿no?, para no tener que medicarnos, que yo creo que todo el mundo hoy se medica de una cosa a otra, pues no, hay que desmedicalizarse. Y Josep Pamias nos explicará cómo. Y bueno, Miguel... Yo creo que cada... recordaros que como cada día, cada 8 horas, y hoy específicamente a las 9, tenéis el Infomatrix. Noticias descodificadas, la otra cara de la noticia. Que tengáis un buen día. Gracias. Adiós, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.